Jóvenes, muy buenos días con todos y como siempre esperando que todos se encuentren muy bien. Creo que ya es momento de ir ya comenzando nuestra clase y que voy ya compartiendo mi pantalla. Bueno chicos, espero que ya tosten de regreso de su receso. Ok, a ver, como siempre necesito que me confirmen si están viendo lo que estoy mostrando acá en pantalla y si está todo ok. ¿Está todo ok? Muy bien. Entonces chicos, en esta semana 16 nos correspondía a ver ya la segunda parte del tema de funciones trigonométricas, ¿no? Que justamente ya la semana pasada habíamos tratado la primera parte. Nos faltó mencionar sobre lo que es la función cotangente, secante y cosecante, ¿no? Muy bien. Entonces aquí, como siempre, mostrando unas imágenes, ¿no? Para mostrar, digamos, o dar una idea del uso de lo que tienen estas funciones trigonométricas. Habíamos dicho que son muy amplias, ¿no? Por ejemplo, acá como nos menciona, dice que las funciones trigonométricas son una herramienta matemática muy adecuada para poder descubrir, en este caso, lo que son fenómenos o describir fenómenos periódicos, ¿no? Tan diversos como la actividad cardíaca, ¿no? Que se puede modelar con respecto al seno, algo así. También el movimiento de los planetas, la variación de la presión que produce el aire, ¿no? Al propagarse lo que es el sonido. También vimos un problema con respecto a eso. También estábamos hablando del movimiento angular del reloj, bueno, en alguna situación. ¿Ok? Entre otras cosas más. Listo. Entonces, pasamos a esta parte y vamos mencionando lo que vamos a tratar el día de hoy. Entre ellos que tenemos la función cotangente, la función secante y la función cosecante. ¿Cuál es el objetivo? Ya que al finalizarlo, vas a estar en condiciones de poder graficar, hallar el dominio, rango de las funciones trigonométricas. No solo de las tres que mencionamos, sino obviamente también de las otras tres que ya hemos tratado en la clase anterior. Acá solo mencionan la cotangente, secante y cosecante y obviamente aplicarla en diversas situaciones. Ya que hay algunos problemas donde se modelan utilizando estas funciones. Muy bien. Entonces, vamos ya a definir lo que es la función cotangente. Igual que las tres anteriores, sobre la cotangente ya sabemos todo. Solo que ahora lo vamos a definir como una función. Entonces, en este caso decimos que la función cotangente es aquella función real de variable real y se define como f de x igual a cotangente de x. O sea, si recuerdas, x es la variable independiente y f de x la variable dependiente. Profe, ¿ahora qué vamos a hacer? Tenemos que hablar de su dominio, de su rango y de su periodo. Entonces, el dominio de esta función me dice que es el conjunto de los números reales menos este conjunto de puntos que son los n pi con n variando los enteros. Profe, ¿y esto de dónde salía? Recuerda, recuerda que en este caso nosotros sabíamos que la cotangente se representa como coseno sobre seno. Entonces, de aquí chicos, nosotros ya sabemos, aparte de los huevitos, ya sabemos que el seno de x debe ser diferente de cero. Entonces, esto es como resolver una ecuación trigonométrica, pues no, seno igual cero y luego simplemente niega. Seno igual cero, entonces quiere decir que x es igual a los n por pi con n variando en dos enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los arcos que vuelven al seno cero tienen esta forma, los n por pi. ¿Está bien? Pero como el seno no puede ser cero, x no puede tomar estos valores. Y ya está. Entonces, por eso es que x asume cualquier valor real menos estos x. De esta forma nada más estaríamos analizando en este caso lo que es el dominio para esta función. Ahora hablemos del rango. Rango ya sabes que es el conjunto de valores que asume el f de x. O sea que en este caso la cotangente. Chicos, en la parte circunferencia trigonométrica, nosotros analizamos de forma general los valores de la cotangente usando la circunferencia trigonométrica. Y ahí habíamos concluido que la cotangente podía tomar valores tan pequeños como nosotros querramos, o valores tan grandes como nosotros querramos. O sea que venía desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, de esta manera, concluimos que el rango de la función es todos los reales. ¿No? Recuerda que el rango son los valores del f de x, o sea de la cotangente de x. Y ya sabemos que los valores que asume la cotangente pueden ser cualquier valor real. Ahora, con respecto al periodo, el periodo de la función cotangente, en este caso es pi, se puede probar analíticamente o simplemente ya por simple inspección cuando construyamos lo que es el gráfico de la función. Entonces, por el momento menciono que el periodo es pi, y luego cuando mostremos el gráfico ahí claramente se va a notar. Otro punto más importante aquí a tener en cuenta, es que la función cotangente es una función decreciente en cada uno de los intervalos donde está definido, que son de esta forma. ¿Quiénes son, profe? O sea que, a este en esto le das un valor entero, vamos a suponer cero, entonces aquí te queda cero, y acá te quedaría pi, o sea que es decreciente entre cero y pi, Javier. Profe, ¿qué va a hacer acá? En este caso lo que vamos a hacer para poder construir la gráfica de la función, vamos a tabular en algunos valores, solamente vamos a mostrar alguno de ellos. Entonces vamos a suponer que en este caso el X es a cero, pues no, cotangente en este caso de cero ya sabemos que no existe. Cotangente de pi cuarto es uno, cotangente de pi medios es cero, cotangente de tres pi cuartos menos uno, cotangente de pi no existe, cotangente de tres pi medios es cero, y cotangente de dos pi no existe. Entonces, a ver, veamos esto aquí. Trazamos nuestro sistema de coordenadas rectangulares y vamos ubicando aquí algunos puntos. Ahí está, ¿ves? Justamente estos que están acá es donde no está definida la cotangente en cero, en pi y en dos pi. Aquí está. Entonces ya luego, obviamente, está un lado y en otros valores más, ¿no? No solamente en ellos, acá está pi cuartos, punto y coma uno, pi cuartos, punto y coma uno, el otro es pi medios, punto y coma cero estaría aquí, el otro es tres pi cuartos, punto y coma menos uno, esto estaría por aquí. Entonces, ya más o menos nos damos la idea de que la gráfica de la función cotangente es de la siguiente forma. Una curva así, decreciente, tal cual estamos mostrando aquí. Y ya sabes que estas rectas verticales están acá, llegan a ser justamente lo que son sus acíntotas verticales. O sea que la curva de la gráfica se aproxima, pero jamás lo va a tocar. ¿Está bien? Ya está. Entonces, gráficamente, ya también tú te puedes dar cuenta de que justamente el periodo, lo que habíamos mencionado, es típico, ¿no? Porque cada intervalo de longitud pi, la gráfica tiene el mismo comportamiento. De cero a pi, decreciente. De pi a dos pi, decreciente y obviamente teniendo la misma forma, ¿no? Y esto es un ciclo, este es otro ciclo, y así, sucesivamente. ¿Está bien? Ya está. Entonces, de forma análoga, de forma análoga, podemos entonces ir mostrando lo que es la función secante. Entonces, borro esta parte de aquí. Y la función secante lo definimos de la siguiente manera, pues, ¿no? Es aquella función real, función real de variable real, definida como f de x igual a secante de x. ¿Está? Entonces, tú dices, ¿qué? Profe, su dominio dice que es los reales menos este conjunto de puntos. ¿Por qué? Ya, pues, de la misma forma, tú lo vas a analizar. Pues, ya sabes que la secante, tú lo puedes representar como 1 sobre el coseno de x. Donde, obviamente, este coseno de x es diferente de 0. Entonces, seno 0, coseno 0, son ya ecuaciones bastante conocidas y sus soluciones ya las conocemos. El coseno igual 0 es lo siguiente, ¿no? Serían todos los números impares, o sea, los 2n más 1 multiplicado por pi medio. O sea que x es diferente justamente de estos valores porque el coseno no puede ser 0. Y, obviamente, con n variando en los enteros. Ya está, por este motivo, estos serían los reales menos este conjunto de valores que nosotros tenemos. Ya, ahora, el rango de la función. Chicos, a ver, el rango son los valores del f de x, o sea, de la secante de x. Entonces, de forma general, ¿no? Obviamente, habíamos visto que la secante siempre tomaba valores menores o iguales que menos 1, o valores mayores o iguales que 1. Esto lo vimos en la parte de este tel, ahí lo verificamos. Entonces, ya, este es el rango, entonces, de la función secante. Profe, ¿cuál es su periodo? En este caso, el periodo de esta función llega a ser lo que es 2pi. Y, ya está, gráficamente lo podemos ver, analíticamente se puede verificar, pero es un poquito tedioso, perdemos demasiado tiempo haciendo eso. Simplemente ya lo asumimos como que es 2pi. Ahora, sobre esta función no podemos decir si es creciente o decreciente, porque eso va a depender del intervalo en el cual nosotros estemos trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora aquí? Vamos a tabular para poder construir, entonces, la gráfica de la función. Algunos puntos, ¿no? A ver, ¿cuánto es secante de cero, chicos? Uno, ¿no? Muy bien, secante de pi tercios es 2, pues, ¿no? Y así, secante de pi medios no existe, secante, en este caso, de 5pi sextos va a ser menos 2 sobre raíz de 3, secante de pi nosotros ya sabemos que en este caso es menos 1, y así sucesivamente, pues, ¿no? Vamos ya mostrando los otros valores que ya conocemos, y entonces hacemos el sistema de coordenadas rectangulares y justamente acá estamos representando acá algunos puntos donde no existe la secante, ¿no? En pi medios, también en menos pi medios, y acá tenemos otro que es el 3pi, y ya está, o sea que aquí van a haber asíntotas verticales. Y ahí luego formamos aquí los puntos que hemos obtenido, pues, los ubicamos en el plano, ahí está, cero punto y coma uno, cero punto y coma uno está aquí, y ahí está, pi tercios punto y coma dos, aquí estaría el punto, en el caso de 5pi sextos, aquí está menos 2 sobre raíz de 3, secante de pi menos uno, ahí está, entonces luego nosotros tenemos, estos son parecidos a parábolas, chicos, pero no son parábolas, ¿ya? Entonces la gráfica de la secante consta de dos curvas, ¿ah? Una curva, ¿no? Cóncava hacia arriba, ¿sí? Y otra curva, que en este caso es cóncavo, hacia abajo. Ahí está, tal cual estamos mostrando aquí. Entonces, quiere decir que como su periodo es 2pi, cada intervalo de longitud 2pi la gráfica se repite, o sea que de 3pi medios hasta 7pi medios, vas a tener una curva cóncava hacia arriba y otra curva cóncava hacia abajo, ¿está bien? O sea que es de esta forma, una cóncava hacia arriba, repito, y otra cóncava hacia abajo, ¿está bien? Entonces acá también aprecias que dependiendo del intervalo, la secante decrece o la secante puede ser creciente, ¿no? De igual manera creciente y aquí sería decreciente, dependiendo de qué intervalo estemos nosotros hablando. Ya, ok chicos, entonces ahora pasamos a hablar de lo que es la función cosecante. Bueno, aquí te están mostrando una parte también de la gráfica que continúa, pero ya lo han dejado inconcluso, obviamente por falta de espacio. Y justamente lo que te mencionaba, su periodo llega a ser 2. Ya, ahora hablamos de la función cosecante. Entonces esta función, una función real, de variable real, cuya regla de correspondencia es esto, ¿no? f de x igual a cosecante de x. Entonces de forma análoga, vas a tú a conseguir lo que es su dominio. Sobre esto, el dominio de la cosecante es el mismo que de la cotangente. ¿Por qué, profe? Porque de la misma forma tú lo verificas, pues, ¿no? Ya sabes, cosecante llega a ser lo que es el 1 sobre seno de x con seno de x distinto de 0, pues. Y esto ya sabes cuál es la solución, pues, ¿no? Entonces vas a decir, quiere decir que x no puede tomar estos arcos que son los n por pi, con n variando en los enteros. Y ya está. Entonces quiere decir que el dominio serían los reales menos estos puntos de acá. O sea, de forma general, es el mismo dominio que tiene la cotangente. Ahora el rango, ya sabes que es el conjunto de valores que asume el f de x, o sea que en este caso la cosecante de x. Pero ya sabemos, también en la parte de ct, habríamos verificado que los valores que asume la cosecante son valores menores o iguales que menos 1 o valores mayores o iguales que 1. Entonces esto sería lo que es el rango de la función. El periodo de la cosecante es, en este caso, también 2 pi. Puede verificar, tú ya sabes, o gráficamente observar. Entonces ahora aquí hacemos la tabulación en algunos valores, ¿no? Vamos a suponer, a ver con cuál estamos empezando, con 0. Cosecante de 0 no existe. Cosecante de pi sexto es 2. Cosecante de pi medios es 1 y así, ¿no? Sucesivamente ya con los otros valores, ¿no? Vamos a ir colocándolos aquí. Entonces dibujamos nuestro sistema de coordenadas rectangulares y vamos a ir ubicando algunos puntos donde no está definida la cosecante, que fueron de 0 en pi y en 2 pi. Luego algunos puntos que sí encontramos sus valores. Cosecante de pi sexto. ¿Cómo? Pi sexto, punto y coma 2. Aquí está. Luego, cosecante de pi medios es 1, ¿no? Entonces sería pi medios punto y coma 1. Ahí está. Y luego los otros, ¿no? En 4 pi tercios, que es menos 2 sobre raíz de 3. Y en este caso, en 3 pi medios, que se resultó menos. Aquí estaría. Bien. Entonces, chicos, construimos aquí la gráfica. Entonces, en esta parte es decreciente y de aquí en adelante vuelve a crecer. Ya sabes que estos son asíntotas verticales. La curva de la gráfica se aproxima, pero no lo va a tocar en ninguno de los casos. Aquí. De igual forma, esta de acá, que es cóncava hacia abajo. O sea que es parecido al de la secante. Entonces, no tenga en cuenta que aquí es como que hubiera... La gráfica de la secante haber tenido un desfase de pi medios. ¿Está bien? Profe, ¿y por qué? A ver, de acuerdo a lo que hicimos la clase pasada. Porque tú sabes que si graficas esto, secante de x menos pi medios, significa que la gráfica de esta función de aquí, con respecto a la secante, ha tenido un desfase de pi medios y unidades hacia la derecha. Y con esto conseguirías la gráfica de la cosecante. Y claramente, porque cuando haces aquí la reducción, esto te resulta justamente que... Te resulta justamente lo que es la cosecante. Estás utilizando la solución. Te das cuenta cómo encaja todo. Ya está. Utilizando algunas técnicas de graficación, ya teniendo la secante, puedes obtener la gráfica de la cosecante de inmediato. Ya está. Bueno, espero me hayas comprendido. Si en caso comprendiste la clase pasada, las técnicas de graficación. ¿Está bien? Ya listo. Entonces, aquí observamos, en este caso, lo que es el periodo, pues, ¿no? Vemos que el periodo es 2pi, porque cada intervalo de longitud 2pi, la gráfica va a tener la siguiente forma. Una curva cóncava hacia arriba y una curva cóncava hacia abajo, ¿no? Así. Una hacia arriba y otra cóncava hacia abajo. Eso es. Ahora, en la siguiente PPT vamos a mostrar cómo vamos a ir haciendo el cálculo de cierto tipo de periodos para cuando la función tenga su regla de correspondencia de la siguiente forma. Mira, dice acá, f de x, f de x igual a un a, que ya sabes que es una constante real, ¿no? A la función trigonométrica afectada acá de la expresión lineal bx más c, donde ya sabes que el x es la variable, y más un d. ¿Está bien? Entonces, esta función trigonométrica, ya sabes que puede ser seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante, cualquiera de las seis. ¿Estamos bien? Entonces, obviamente considerando que a no puede ser cero, porque si fuera cero anula toda la función trigonométrica, y el b tampoco puede ser cero porque anula la variable expresión. Entonces, decimos acá, si la función trigonométrica es la cotangente, ¿cómo hallaríamos el periodo de esta función? Sería simplemente pi sobre el valor absoluto de b. Y esto es lo que va a aparecer acá, pi sobre el valor absoluto de b. Luego acá, si fuera la secante, si fuera la secante lo obtendríamos, en este caso, como si fuera 2pi sobre el valor absoluto de b. Y si fuera la cosecante, de igual forma, 2pi sobre el valor absoluto de b. Ya está. Ahora, esto de aquí, jóvenes, se podría, digamos, generalizar un poco más. ¿Cómo así, profe? Ya mira, ya que acá tengo espacio, lo voy a completar. Mira, porque a veces las funciones trigonométricas no solamente están en un exponente 1, no siempre va a estar así. No siempre va a estar así, digamos. ¿Qué pasa, profe? ¿Qué pasa si está al cubo, profe? ¿Cómo hallaría yo superior? ¿Qué pasa si está al cuadrado? Entonces, yo lo voy a colocar aquí, algún exponente n. Está bien, con n obviamente siendo un entero positivo. Entonces, esto de aquí lo hallaríamos dependiendo de quién sea la función trigonométrica. Entonces, te lo voy a escribir acá. Si esta función trigonométrica fuera cualquiera de las cuatro que escribo acá. Seno, coseno, secante o cosecante. Entonces, tú vas a poder, digamos, en este caso conseguir quién es el periodo dependiendo de cómo sea el n. Si el n es impar o si el n es par. Impar es 3, 5, 7, pues, ¿no? Par, ya sabes, 2, 4, peña. Entonces, el periodo, el periodo aquí, tú lo vas a encontrar. Para estas cuatro funciones, en caso fuera acá, seno, coseno, secante o cosecante. Simplemente, tal cual te lo estamos mencionando aquí. Como 2pi sobre el valor absoluto de b. Y aquí el periodo lo estarías encontrando como pi sobre el valor absoluto de b. Ya de forma general. Así, con esta propiedad mejor. Y, Prope, ¿y qué pasaría si la función trigonométrica que nos están dando en este caso no fuera estos cuatro, sino los otros dos? Pues, ¿qué falta? ¿Qué es la tangente o la cotangente? Ya, si fuera cualquiera de estos dos, entonces aquí el periodo, sin importar cómo sea el exponente n, par o impar, el periodo siempre lo calculas de esta manera. Lo calculas como pi sobre el valor absoluto de b. Así. ¿Está bien? Entonces, un ejemplo. Vamos a suponer que tú tienes esta función de acá. Tres veces, a ver, secante cuadrado de 4x menos, digamos, pi sexto más 9. A ver, chicos, si yo quisiera hallar su periodo, yo quiero hallar el periodo de esta función, ya que esta función tiene esta forma, ¿cómo lo calcularía? Entonces, tú me vas a decir, ya, Prope, acá quiere decir que la función trigonométrica es la secante, o sea, que estás en este de aquí. Y el n es 2, o sea, que el n es par. Entonces, ¿cómo se ha hecho el periodo? Como pi sobre el valor absoluto de b. Entonces, tú escribes acá pi sobre el valor absoluto, y el b en este caso es 4. Entonces, aquí el periodo te resultaría lo que es pi 4. Y ya está. Dependiendo de cómo te quede ya la función reducida, en cuál de los casos estás, en este o en este. Si estás en cualquiera de estos, dependiendo de cómo sea el n, par o par, ahí es lo que es su periodo. ¿Ok, chicos? Ya está. Muy bien, entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Comuníquense, jóvenes. Si está todo claro, manda tu like y comenzamos a resolver los problemas. Ya está. Nicolás dice que está todo ok. A ver, ¿qué me dice por ahí? Y, muy bien. Sofía, Omar, Andrea. ¿Todo claro? Sí, ya. Muy bien, perfecto. Entonces, comenzamos a resolver los problemas. Por ahí, fijando ideas con respecto al tema. Ya, básicamente, la idea es la misma con la que hemos trabajado, pues, en la clase anterior. Lo que ahora, las funciones que van a aparecer están con cotangente, secante y cosecante. Muy bien, a ver, ¿qué nos dice este problema 1? Mira, dala la función real f, definida por f de x, igual a secante de 2x, menos cosecante de 2x. Se están diciendo de que ahí es el complemento del dominio de f. Entonces, chicos, ustedes recuerden que el dominio son los valores que puede tomar quién? La variable independiente x. ¿Está bien? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer, profes? Tenemos que ver la regla de correspondencia y encontrar para qué valores de x, para qué valores de x, esta regla de correspondencia está bien definida. ¿Está bien? O sea, mejor dicho, existe. Ahora, equivalente a encontrar el conjunto de valores, ¿no? Para los cuales esta expresión existe, es equivalente a encontrar los valores para los cuales no existe. También, si yo conozco los que no existen, le tomo entonces el complemento y conozco los que sí existen, para los valores para los cuales sí existen. Y me dejo entender. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a analizar entonces para qué valores esto de acá existe. Entonces, decimos acá. Tenemos en este caso f de x, secante de 2x menos cosecante de 2x. Entonces, a ver chicos, yo pregunto, aquí, tú sabes que la secante, mejor lo voy a escribir por esta vez, ¿no? Tal cual estábamos analizando, esto tú sabes que es 1 sobre el coseno de 2x. Entonces, para que esto exista, tú sabes que el coseno no puede ser 0. Ya, entonces, nosotros es lo que vamos a escribir acá. ¿Vamos a decir que x pertenece al dominio de la función? Sí, solamente sí. El coseno de 2x debe de ser diferente de c. Ahí está. Profe, pero la cosecante igual. La cosecante lo trabajas de forma análoga. Entonces, tú dices esto que la cosecante es 1 sobre el seno de 2x. Porque esta es la regla que corresponde. Entonces, el seno de 2x tampoco puede ser 0. Entonces, esto yo voy a escribir acá. Y, porque se tiene que cumplir ambos. Ambos tienen que ser distintos de 0. Y seno de 2x no puede ser 0. O sea que x va a estar en el dominio cuando el coseno de este 2x sea distinto de 0. Y el seno de 2x sea distinto de 0. Y entonces, una forma de desarrollar esto es que tú, en este caso, encuentres acá el conjunto de valores de x, el conjunto de valores de x y lo intersectes. O, de forma más práctica cuando se pueda, estas dos condiciones llevarlas a una sola condición que sea equivalente a estas dos. Y, ¿de qué forma se trabaja esto? Esto es bien clásico. Entonces, mira, si tú tienes que esto y estos son distintos de 0, es equivalente a escribir que el producto entre ellos siga siendo distinto de 0. O sea que este sí, solamente sí, el producto entre ellos, o sea, el seno de 2x por el coseno de 2x va a ser distinto de 0. Profe, ¿por qué? Mira, si seno por coseno es distinto de 0, ninguno de ellos puede ser 0. Por lo tanto, ya tienes esto y tendrías eso. Y si el producto es distinto de 0, o sea que en este caso, perdón, cada uno de ellos es distinto de 0, entonces el producto también es distinto de 0. Por eso, este es un sí, solo sí. Ahora, como el seno por el coseno es distinto de 0, entonces yo lo multiplico por 2 y va a seguir siendo distinto de 0, obviamente. Entonces, profe, ¿por qué está haciendo esto? Porque lo que pasa es que siempre que yo tenga seno por coseno, quiero formar el seno del doble. Ah, exacto, muy bien, yo. Entonces, la idea acá era llevarlo a uno solo, ¿no? A uno equivalente. Entonces, quiere decir que el seno de 4x, en este caso, va a ser distinto de 0. Entonces, ya sabes, para la próxima, siempre que tengas coseno y seno del mismo arco, ambos distintos de 0, ya sabes que esto es equivalente a que el seno del doble sea distinto de 0. Pues, ¿no? Ya no vas a estar haciendo tantos procedimientos, ya esto es clásico. Entonces, a ver, ¿cómo se resuelve el seno igual 0? Seno igual 0 es todos los n por pi. Entonces, aquí es lo que yo tengo que escribir, que 4x es distinto de los n por pi. Y esto es lo que yo voy a colocar acá. A ver, 4x es diferente de los n por pi, con n variando en los enteros, ¿no, chicos? Ahora, tú sabes que el dominio de la función son los valores del x. Así que lo que tú tienes que hacer es pasar a dividir acá lo que es el 4. Pues, entonces, lo pasamos a dividir y decimos, sí, solamente si x es diferente de los n por pi sobre 4, con n variando en los enteros, ¿no? Ya está. Entonces, escribimos acá el dominio. El dominio sería todos los números reales menos este conjunto de valores que acabamos de encontrar acá. Entonces, escribo acá el dominio, todos los reales menos este conjunto de valores, que son los n por pi sobre 4. Aquí está. Profe, ¿ya hallamos el dominio? Sí. Pero acá no te piden el dominio, te piden el complemento del dominio. Entonces, tú claramente, ya al ojo, si el dominio es los reales menos este conjunto, entonces su complemento del dominio sería claramente este conjunto que está aquí, pues, ¿no? Obviamente entre llaves, ya que el universo acá es los reales. Entonces, estaríamos escribiendo, decimos que, por lo tanto, el complemento del dominio de esta función f sería justamente este conjunto que nosotros tenemos acá, los n por pi sobre 4, con n variando en los enteros. Entonces, aquí claramente ya la respuesta sería la a, ¿no? En este caso, a de avión. Entonces, chicos, siempre que ustedes quieran encontrar el dominio de una función, es lo que tienen que hacer, el proceso, analizar la regla de correspondencia y encontrar para qué valores de X está definido esa regla de correspondencia. Que es lo que justamente planteamos acá. Esta es la forma en cómo se haya el dominio de las funciones. Tal cual la haces en Alpera también, pues, ¿no? Tienes tu función raíz de X menos 2, ya, pues, entonces ya estás diciendo, ah, profe, X menos 2, mayor o igual que 0, y ahí estás hallando lo que es el dominio, y así sucesivamente. Entonces, acá es el mismo procedimiento, solo que acá trabajas con las funciones trigonométricas. ¿Está bien? Chicos, ¿todo claro? Jóvenes, ¿todo claro, no? Está papayita. Ya, entonces continúo, ya sé que su silencio es, siga nomás. No, no, Jim, no, no haces tu, no, no es papaya, Jim. Lo que pasa es que le están vendiendo caballa, dice, creo. Al menos he escuchado yo caballa, parece que el pescado. Así es. Ya, muy bien. ¿Qué dice acá, jóvenes? A ver, problema 2. Nos menciona que la función real F está definida por F de X igual a cosecante cuadrado de 2X menos 4 con la agente de 2X más 9. Te dicen de que es el menor valor entero que pertenece al rango de la función. Ya, muy bien. Entonces, si yo requiero hallar lo que es el rango de la función, chicos, yo siempre voy a necesitar encontrar lo que es el primero, el dominio de la función. ¿En serio, profe? En serio. Siempre necesitas tener claro quién es el dominio de la función. Por lo tanto, esto es lo que yo voy a escribir acá arriba. A veces solamente es necesario dejarlo expresado, no es necesario que lo resuelvas todo. Entonces yo digo, ¿X pertenece al dominio de la función? Sí, solamente sí. Entonces, ¿cuáles son las restricciones? Acá ya las trabajamos un poco más rápido. Si tú tienes cosecante, la cosecante significa que el seno de 2X no puede ser cero. Es distinto de cero. Profesor, ¿y cómo es la cotangente? La cotangente es coseno sobre seno de 2X. Y entonces seno también es distinto de cero. Y ya está. Entonces, la única restricción que hay es que el seno de 2X sea distinto de cero. Entonces, lo dejas expresado nada más. No hay necesidad de que lo resuelvas acá. ¿Por qué? Porque no te están pidiendo el dominio, se piden al rango. Es suficiente con que tengas expresado nada más el dominio de forma implícita. Implícita. Entonces, ahora tengo yo que hallar el rango. No, pues, ¿por qué lo escribí? Lo voy a escribir un poquito más a la derecha rápidamente. Entonces, digo acá, X pertenece al dominio de la función. Si solamente sí tendríamos que el seno de 2X distinto de cero. Y ya está. Esto es lo que justamente nosotros estábamos mencionando hace un momento. Ya. Ahora, para hallar el rango de la función, es hallar el conjunto de valores del FDN. ¿Qué es lo que se busca? Se busca reducir la regla de correspondencia y expresarlo todo con respecto a una sola función trigonométrica. ¿Cuál es esa función trigonométrica con la que puedes trabajar? En este caso, con respecto a la cotangente. Porque ya conociendo las identidades veo que esta cosecante cuadrado yo lo puedo expresar con respecto a lo que es la cotangente, con respecto a la cotangente, por identidades pitagóricas. Entonces, ya todo me queda con respecto a la cotangente. Es lo que se busca hacer siempre. Entonces, aquí, mostrando la regla de correspondencia, entonces ya sé que por pitagóricas esta cosecante cuadrado me resultaría cotangente cuadrado del arco más uno. Entonces, que es justamente lo que estamos escribiendo aquí. Y luego ya todo lo demás lo transcribimos solamente. Luego, al ser una expresión cuadrática, tú sabes que lo que tienes que hacer es completar cuadrados. Entonces, primero voy escribiendo cotangente cuadrado menos 4 y 1 más 9. Ya sabemos que vamos a obtener lo que es 10. Chicos, entonces aquí, mira, completar cuadrado en este caso para estos dos de aquí, para estos dos de acá, ¿cuánto vamos a necesitar? La mitad de esto al cuadrado. O sea, necesito un 4. Entonces, de este 10, cojo un 4 y ya formo el trinomio cuadrado. ¿No? Perfecto. Entonces, sería de la siguiente forma. El binomio cuadrado sería cotangente de 2X menos 2 al cuadrado. Y como ya cogí un 4 de acá, me estaría resultando lo que es 6. Este proceso se hace rápido porque completar cuadrados, todo ya sabemos desarrollarlo. Muy bien. Entonces, ya lo llevé a la forma como lo requiero. Recuerda, expresarlo con solo una función trigonométrica. ¿Sí? Y obviamente, si es una expresión cuadrática, completar cuadrados como fue en este caso. Entonces, ya está. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es ver o encontrar cómo varía cotangente de 2X. Y para eso, ya tengo que usar el dominio. Entonces, a ver chicos, acá va mi pregunta. A ver, yo pregunto. Si yo sé que el seno de 2X es distinto de cero, ¿cómo varía la cotangente de 2X? ¿Cómo varía la cotangente de 2X? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Cómo varía la cotangente de 2X? ¿Cómo varía la cotangente de 2X cuando el seno de 2X es diferente de cero? Escríbanlo nada más. Es importante este paso. A ver, nosotros sabemos que la cotangente es esto. Coseno sobre seno. Mira, eso mencionándolo te das cuenta del toque. Ya, profe, yo ya sé que la cotangente es coseno sobre seno. Pero acá te está diciendo que para que esté en el dominio, el X, cuando está en el dominio, el seno de 2X es diferente de cero. Entonces, si seno de 2X es diferente de cero, recuerda tú que la cotangente toma todos sus valores. Porque esto hace que la cotangente exista y no lo está restringiendo. Simplemente está haciendo de que la cotangente existe. Y si la cotangente existe, nosotros al ver en la parte de la definición de la cotangente, llegamos que los valores que asumía la cotangente era cualquier valor real. Porque nosotros habíamos llegado justamente a que el rango de la cotangente era los reales. Entonces, este dominio que está aquí no le quita valores a la cotangente. Solamente hace que la cotangente exista. Porque el seno de 2X es distinto al cero. Entonces, quiere decir, en este caso, quiere decir que la cotangente toma todos sus valores. ¿Y cuáles serán todos los valores de la cotangente? Los reales. ¿Recuerdas? Lo que mencionamos. Entonces, quiere decir que cotangente de 2X puede tomar cualquier valor real. Entonces, entonces, de acá, yo digo, ah, profe, si esto toma cualquier valor real, quiere decir que cotangente de 2X menos 2 también va a seguir tomando cualquier valor real. Pues no, porque si esto es un millón, un millón menos 2, o si fuera 3 millones, 3 millones menos 2, y así va a seguir tomando cualquier valor real, porque esto toma cualquier valor real. Ya, profe, pero acá dice al cuadrado. Ah, ya. Entonces, cuando tú elevas ya esto al cuadrado, entonces ya esto va a ser siempre positivo y mayor o igual que cero. Pues no, en este caso, aquí está. Por eso es que escribimos acá que cotangente de 2X menos 2 al cuadrado es mayor o igual que cero. Entonces, chicos, como sabes que esto está variando en todos los reales, cuando lo elevas al cuadrado va a ser mayor estricto que cero incluido el cero. Profe, ¿y por qué el cero también? Porque cotangente de 2X también puede tomar el valor de 2 y 2 menos 2 es cero al cuadrado es cero. Por eso es que esto es mayor o igual que cero. Entonces, ahora, lo único que hacemos es sumarle 6. Le sumo 6 porque estoy queriendo construir esta regla de correspondencia, sumo 6 y me queda que es mayor o igual que cero. Profe, dice el menor valor entero que pertenece al rango. Ya, pues, ya encontramos lo que es el rango de la función. Hemos encontrado que los valores que asume el f de X son valores mayores o iguales que 6. Por lo tanto, decimos que el rango de la función sería de 6 cerrado hasta más infinito. ¿No? Ya esto es representado como intervalo. obviamente, para que eso es papallita, pues, ¿no? Algeo, la tula rompe, pero aquí está cerrado en 6, punto y coma, más infinito. ¿Cuál es el mínimo valor entero que está entonces acá en el rango? Claramente va a ser el 6, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que el menor valor entero del rango sería 6. Chicos, ¿quero claro? Jóvenes, vamos, comuníquense, si quedó clara esta parte de cómo analizamos la cotangente para ver su variación y todo eso. Jennifer, Guy, Johan, Nicolás, Sofía, Jennifer, dice, sí, 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 muy bien. Excelente. Entonces, veo que ya lo tienen todo claro. Entonces, en este caso, ¿no? Mínimo valor entero era 6, así que la respuesta era la D. pasamos entonces a nuestro siguiente problema. A ver, ¿qué nos dice aquí el problema 3? Mira, en una ciudad la temperatura en cierto momento del día está determinado por la función real T definida por T de T igual a cotangente de pi por T sobre 2 menos la tangente de pi por T sobre 2 donde T pertenece de 0 a pi sexto y T llega a ser el tiempo transcurrido en horas a partir de la media noche, obviamente aquí aproximadamente. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Dice la temperatura, no, en este caso debe ser por primera vez será de 2 grados centígrados. Ya, bueno chicos, entonces tú ya sabes cómo trabaja digamos esta función. A ver, mi primera pregunta es para saber si estás comprendiendo acá en la ciudad. Dice que el conteo comienza todo a la 0, 0 hora. Ya, entonces quiere decir que acá el valor de T es igual a 0. ¿Qué pasa si yo quisiera entonces por así decir la temperatura a la 1 de la mañana? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer si quiero la temperatura a la 1 de la mañana? Tendría que yo reemplazar el valor de T por 1 porque el tiempo transcurrido, ¿no? El tiempo transcurrido en este caso es una hora. Eso quiere decir que el valor que va a sumir T acá es 1. O sea, porque T es el tiempo transcurrido. Entonces, lo que haría yo reemplazo T1 aquí, me pongo a resolver. Este es un ejemplo nada más. Si ves que por ahí no está definido, ya, este es un ejemplo. Entonces, reemplazas, resuelves y el valor que obtengas claramente va a ser en este caso, ¿no? La temperatura en grados sentidos. ¿Estamos bien? Ya, listo. Ahora, lo que me están pidiendo acá es lo siguiente. Mira, a mí me están dando la temperatura y quieren que yo encuentre la hora. Entonces, acá es todo lo contrario. ¿Qué es lo que van a hacer? A mí me van a dar la temperatura, me dicen que la temperatura va a ser de 2 grados centígrados y lo que ellos quieren que yo encuentre aquí es para qué valor de T. Sucede esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi regla de correspondencia que me da la temperatura lo voy a igualar a 2 y al resolver voy a encontrar valores de T para los cuales esto es igual a 2. Entonces, voy a buscar el T adecuado que esté en este intervalo y ese va a ser entonces el tiempo transcurrido y voy a saber a qué hora sucedió eso. ¿Está bien? Nada más. Así de papayita está. Entonces, colocamos acá. Nos piden hallar aquel T que está en este intervalo de tal forma que el T de T sea igual a 2. Ya sabes por qué igual a 2 porque 2 es la temperatura que estamos buscando. ¿No? Entonces aquí quedaría así. ¿Quién es T de T? Cotangente de pi por T sobre 2 menos tangente de pi por T sobre 2. Chicos, entonces, yo resuelvo esto rápidamente si esta diferencia yo lo voy a, en este caso, a reducir. ¿Sí o no? Ya, entonces mi pregunta es te lo voy a escribir. Tú me ayudas a completar acá. Cuando yo tenía así, cotangente de T menos la tangente de X esto queda igual, a ver, esto queda igual en lo que hicimos, a ver en qué semana fue la semana 9, ¿ah? Arcos múltiplos. A ver, con respecto al doble, esto queda igual. Esto queda igual, chicos, cotangente menos tangente. Tenía que ver algo ahí en arcos múltiplos. Eran las identidades auxiliares que dimos. Nicolás me dice dos tangentes, ¿no? Por ahí, tibio, tibio, tibio. El dos va, el dos va. Chicos, se han olvidado las identidades más claves. Ah, ya, muy bien, Alessandro, ya se ha, ah, San Nicolás también. Sería dos veces la cotangente y del doble y del doble del arco. Muy bien, Jennifer también. Ahí está. Entonces, chicos, con esta identidad lo resolvemos rápidamente. Cotangente menos tangente. Ah, profe, verdad, tiene razón. Esto de aquí llega a ser dos veces la cotangente del doble. Y chicos, y si hubiera sido la suma, si era la suma, a ver, ya repasando, estamos repasando. Si era la suma, esto que era igual, a ver, si era la suma, ah, muy bien, excelente. Era dos veces la cosecante de 2x. Muy bien, ahí está. Ya listo. Entonces, nos sirvió de repaso esto, por lo tanto, ya lo vamos a utilizar acá. Entonces, esto de aquí llega a ser dos veces la cotangente del doble de este arco, el doble de pi por t sobre 2 sería solamente pi por t. Y esto te queda que es igual a 2, ¿no? Entonces, ahí vas a cancelar el 2 y te quedaría que cotangente de pi por t es igual a 1. Ya está. Entonces, profe, acabo de hacer solución general, ¿no? Pues, no seas malo, no hay necesidad de que te pongas a hacer esas cosas, simplemente vas a encontrar a ver alguna solución. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos las soluciones positivas, ¿no? menores que una vuelta. Entonces, ya utilizas el criterio, pues, ¿no? Entonces, a ver, comenzamos. ¿Cotangente de qué arco es 1? Tú ya sabes que acá en el primer cuadrante es pi cuartos. En el segundo cuadrante sería pi menos pi cuartos en el tercer cuadrante es pi más pi cuartos y en el cuarto cuadrante tenemos 2 pi menos pi cuartos. Pero, ¿cuáles son los que vamos a elegir? Vamos a elegir este de acá porque acá la cotangente es positiva y acá también es positiva porque acá sabemos que es negativo y aquí es negativo. ¿Sí o no? Y entonces, nos quedamos con estos dos que sería pi cuartos y el otro es 5 pi cuartos. Aquí está. Y obviamente hay otras soluciones más en la siguiente cuenta. Entonces, acá yo despejo el valor de T. Entonces, acá me quedaría T va a ser igual a 1 cuarto y el otro T sería igual a 5 cuartos. ¿Un cuarto de qué, profe? ¿Un cuarto de qué estamos hablando? De horas. No vas a decir un cuarto de pollo, es un cuarto de horas. Y acá 5 cuartos de horas. Entonces, quiere decir que transcurrió un cuarto de horas y un cuarto de horas llevado a minutos, obviamente que ya sabes que acá sería 15 minutos. ¿No? 15 minutos. Entonces, ¿a qué hora fue si el conteo es a la medianoche? Entonces, fue a la 0, 0, con 15 minutos a E, por primera vez. ¿Está bien? Entonces, profe, y este de acá también lo podíamos haber considerado. no, porque en este caso, ya este 5 cuartos no está aquí. No está en el intervalo, no está entre 0 y pi sexto. 5 cuartos es mayor. ¿Está bien? No, no se considera, se considera solamente en este caso lo que es el un cuarto. ¿Y por qué? Por el intervalo. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, ya acá, pues nos escribimos, ¿no? Como T está acá, entonces T es igual a un cuarto y esto equivale a 15 minutos. Entonces, por lo tanto, la hora es la 0, 0, con 15 minutos a E. Entonces, la respuesta fue la 0. Chicos, ¿todo claro, ¿no? ¿todo claro? ¿Todo claro? Ya, excelente. Entonces, digamos. A ver, ¿qué dice aquí el problema 4? La fábrica Memory produce y vende semanalmente chip de memoria. Si la cantidad de chip está dado por el mínimo de la función B de X que es igual a 400 raíz de 3 cosecante de 2X menos cotangente de 2X en miles de unidades. Donde X dice que es mayor o igual que pi sexto o menor o igual que pi teres. hay en dicha cantidad de chip. Muy bien, entonces, jóvenes, la cantidad de chip está dado por el mínimo valor de la función. Entonces, lo que yo tengo que hacer es encontrar cuál es el mínimo valor de la función y ya de esa forma voy a conocer la cantidad de chip que me están pidiendo. Entonces, quiere decir que yo tengo que encontrar el rango de la función porque el rango son los valores del B de X ¿sí o no? Recuerda eso. Entonces, tengo que reducir la regla de coro. Ahora, el dominio ya lo tengo, el dominio es eso. Entonces, queda aquí reducir esto. A ver, acá entran ustedes, aquí intervienen ustedes y me dicen profe, aplique tal cosa. A ver, yo tengo cosecante menos cotangente. ¿Esto que es igual? Muy bien, Romana. Muy bien. Excelente. Cosecante menos, ahí está Jennifer también, menos la cotangente. Esto resulta ser lo que es la tangente de la mitad. A ver, mi pregunta es ¿qué hubiera sucedido si hubiera sido la suma? A ver, si hubiera sido la suma ¿qué era igual? Si hubiera sido la suma ¿qué era igual? ¿qué era igual? Y era la suma que era igual utilizando muy bien, muy bien, excelente, ahí está, excelente Jennifer. Esto era la cotangente de la mitad. Cotangente de la mitad. Entonces, esas identidades, chicos, recuérdenlo porque sirven bastante para reducir los problemas y son muy frecuentes al momento de colocarte en los problemas. Así que debes de recordarlos. Entonces, ya sabemos que esto ya sabemos que esto resulta ser la cotangente no, pero ¿qué estoy hablando? Pues la cotangente era cuando era la suma acá era la diferencia entonces esto resulta ser la tangente de la mitad. La mitad de 2x resulta ser justamente profe, entonces ya está reducido porque está todo con respecto a tangente. Sí, está todo con respecto a tangente. Entonces, chicos, yo tengo que ver acá cómo varía esta tangente sabiendo de que x está variando en este intervalo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a colocar acá. Cómo en este caso x va a ser mayor o igual que pi sextos pero menor o igual que pi tercios. Entonces, quiero ver cómo varía la tangente. No te olvides que en la clase pasada nosotros habíamos visto que la tangente era creciente y era creciente en el intervalo de menos pi medios a pi medios y este intervalo está contenido dentro de ese por lo tanto acá la tangente es creciente. Entonces, quiere decir que lo único que yo voy a hacer es aplicarle la tangente 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 y la desigualdad se va a mantener. Entonces, ya no hay necesidad de utilizar circunferencia trigonométrica porque la tangente es creciente. Repito, entonces de esta forma lo resuelvas más rápido. Entonces, quedaría así. Tangente de pi sextos menor o igual tangente de x menor o igual tangente de pi tercios. Mira, yo me olvido de esto, pero tú tú das miedo en trigo. ¿Cuánto es tangente de pi sextos? Muy bien, Omar. Es 1 sobre la raíz de 3 y tangente de pi tercios raíz de 3. Entonces, esto es lo que escribimos aquí. 1 sobre raíz de 3 menor o igual que tangente de x y esto a la vez menor o igual que raíz de 3. O sea que ahora tengo que multiplicarlo por 400 raíz de 3. Si multiplicas esto por 400 raíz de 3 y te va a quedar 400 y esto por 400 raíz de 3 entonces te quedaría 1.200 entonces aquí está 400 y acá tienes 1.200 entonces quiere decir que los valores que toma esta función b de x son mayores iguales que 400 menores iguales que 1.200 entonces el mínimo valor el mínimo valor de esta función claramente sería en este caso 400 y esto es lo que nosotros vamos a escribir por lo tanto la cantidad de chip no te olvides que está en miles de unidades entonces sería de 400.000 entonces la cantidad de chip es 400.000 unidades y en este caso la respuesta sería la la A muy bien a ver chicos cómo vamos ahí está todo claro veo que está bastante sencillo ¿no? para ustedes que son unos monstruos en trigonometría Omar Omar está feliz muy bien Jennifer excelente entonces continuemos a ver pasemos a nuestro problema 5 muy bien a ver ¿qué nos dice aquí? acá nos dice lo siguiente la función real f definida por f de t igual a dos veces raíz de 3 ¿y esto qué es? el valor absoluto de la cosecante de pi por t sobre 8 más cotangente de pi por t sobre 8 donde t es mayor o igual que 8 y menor o igual que 40 en miles de unidades aproximadamente ¿y qué es lo que representa? dice la producción diaria de cajas de chocolates de una empresa si t es el tiempo en horas ¿cuál es la máxima producción? entonces ya sabes que t está variando en este intervalo y te piden la máxima producción y esto es lo que te está dando la producción tienes que hallar el máximo valor bueno chicos esto está papayita papayita a ver quiere decir que tengo que hallar el rango nuevamente porque necesito el máximo valor de la función y ese máximo valor es la máxima producción ¿sí o no? en eso estamos quedando ya tengo que reducir la regla de correspondencia entonces aquí ya creo que esto de acá no es sorpresa para ustedes ¿qué vamos a usar acá? cosecante más cotangente que es igual no me digas que te has olvidado ¿ah? Omar se ha bloqueado esta vez bueno no hay problema suele suceder a veces nos bloqueamos Jennifer dice la cotangente pero cotangente ¿de qué arco Jennifer? a ver a ver Omar ya cambió de opinión ajá exacto muy bien dice el exacto entonces coinciden ya con bien entonces recuerda cosecante más cotangente es la cotangente de la mitad que profe lo que pasa es que yo me lo sé con x ya entonces te lo escribo cosecante más cotangente esto es igual a cotangente de la mitad entonces acá te lo escribo con x y tú ya lo comparas pues profe que yo me lo he aprendido con x ya entonces acá te queda cotangente de la mitad en este caso resulta ser x ahí está cosecante más cotangente es la cotangente de la mitad entonces acá te quedaría pi por t sobre sobre 16 la mitad del arco sobre 16 entonces esto es lo que vamos a escribir aquí f de t igual a 2 raíz de 3 cotangente valor absoluto valor absoluto de la cotangente de pi por t sobre sobre 16 muy bien entonces chicos lo primero que hay que hacer acá es ver cómo varía el arco porque aquí el arco es pi por t sobre 16 no solamente t entonces hay que tener cuidado ahí entonces esto lo voy a sacar del dominio claramente entonces yo escribo t es mayor o igual que 8 menor o igual que 40 3 ¿qué tengo que hacer? tengo que multiplicar por pi 16 pi 16 por 8 se estaría quedando pi medio y pi 16 divisado por 40 tercios se estaría resultando en este caso 5 pi sobre 6 ya está entonces esto está acá pi medio 5 pi sexto muy bien ya tengo el arco variando ahí en ese intervalo ahora tengo que ver cómo varía la cotangente chicos ¿cómo era la cotangente? ¿hacemos ct o qué es lo que vamos a hacer? ¿qué aplicamos ahí para ver la cotangente? su variación tenemos que aplicar que la función es decreciente entonces cotangente es decreciente recuerda en el intervalo de 0 a pi de 0 a pi la cotangente es decreciente y este intervalo está contenido pues entre 0 y pi por lo tanto acá la cotangente es decreciente entonces le vamos a aplicar la cotangente pero recuerda que cuando tú le aplicas ¿no? si yo tenía así x menor igual que y le aplico una función que es decreciente entonces el sentido de la desigualdad cambia ¿sí o no? cuando es creciente se mantiene y cuando es decreciente cambia el sentido entonces le aplico la cotangente y queda así cotangente de pi medios va a ser ahora mayor o igual que la cotangente de pi por 3 sobre 16 esta cotangente de pi medios es mayor o igual que la cotangente de pi por 3 sobre 16 y esta cotangente ahora va a ser mayor o igual que cotangente de 5 pi sextos que es lo que tenemos aquí profe cotangente de 5 pi sextos es negativo profe ya díganme cuánto es cotangente de 5 pi sextos a ver Jennifer te agarré fría cuánto es cotangente de 5 pi sextos Jennifer a ver a ver no veo la respuesta Alejandro me dice que es menos cotangente de 30 y si pues no en efecto nos resultaría menos raíz de 3 está muy bien ya ahora entonces a ver Jennifer acá tienes tu revancha cuánto es cotangente de pi medios cotangente de pi medios cotangente de pi cuartos es 1 cotangente de pi cuartos es 1 Jennifer es un cuadrantal pi medios ah muy bien ahora sí Jennifer cotangente de pi medios es 0 ya está ahí está cotangente de 5 pi sextos es menos raíz de 3 y este cotangente de pi medios es 0 ahí ¿estamos bien? ya listo no sé lo que no sé lo que ahora a ver aquí aquí agarro Johan le voy a tomar el valor absoluto dice Johan a esta cotangente ustedes que en algebra dan miedo y esta cotangente está desde menos raíz de 3 hasta 0 y le tomo el valor absoluto ¿cómo quedaría variando el valor absoluto? ¿cómo varía el valor absoluto de esta expresión si esta expresión está desde menos raíz de 3 de raíz de 3 ah ya está Omar en este caso dice de raíz de 3 hasta 0 me dice Nicolás creo que Nicolás debería de ser al revés ¿no? de 0 hasta raíz de 3 ¿está bien? entonces en este caso ¿qué es lo que se hace? como está entre todos son negativos cuando ya sabes esto lo han explicado en ángel entonces tomas el valor absoluto significa que en este caso va a quedar desde 0 hasta el mayor en este caso de los valores absolutos valor absoluto en este caso de menos raíz de 3 raíz de 3 valor absoluto de 0 entonces se queda raíz de 3 entonces ya está valor absoluto de esto es mayor o igual que 0 menor o igual que raíz de de 3 muy bien ahora hay que multiplicarlo por 2 raíz de 3 multiplico por 2 raíz de 3 a este 0 y por 2 raíz de 3 a esto entonces aquí nos estaría resultando lo que es 6 0 acá y 6 aquí muy bien entonces ya terminamos ya tenemos aquí el f de t y de esta forma f de t es mayor o igual que 0 menor o igual que 6 se dicen que en este caso necesitábamos la máxima producción y no te olvides que esta producción está dada en miles por lo tanto el máximo valor aquí nosotros ya sabemos que es 6 por lo tanto la producción máxima será de 6.000 cajas de chocolate la respuesta sería la ¿quedó claro ahí jóvenes todos? sí muy bien listo ya está pasamos al problema 6 a ver ¿qué nos dice aquí? la función real f definida por f de t igual a 60 más 30 cotangente cuadrado de pi por t menos 4 sobre 16 ¿está bien? modela la altura la altura de un insecto con respecto al suelo en centímetros donde t denota el tiempo en minutos si t es mayor o igual que 0 menor o igual que 16 calcule la diferencia entre la máxima y mínima altura que alcanza el insecto en ese laxo del tiempo profe lo mismo es lo que tienes que decir esto está modelando a qué altura está en este caso lo que es el insecto por lo tanto si te piden máxima y mínima altura entonces tienes que hallar el máximo y mínimo valor de esta función pues no claramente y el valor que toma la función es conseguir el rango fíjate en la regla de correspondencia han sido generosos acá y te lo han dejado ya todo reducido con respecto a cotangentes entonces lo único que tú tienes que hacer es en este caso ver cómo varía el arco y luego ver cómo varía la cotangente elevas al cuadrado por 13 más 60 y ya estaríamos terminando el problema nada más es lo que tienes que hacer en este caso entonces primer paso es ver cómo varía el arco este de acá hay que formarlo sabemos que el t está variando desde 8 a 16 entonces desde 8 a 16 ¿qué es lo que voy a hacer primero? le voy a restar 4 entonces sumo menos 4 8 menos 4 4 16 menos 4 te va a quedar 12 entonces ahí está ahora el siguiente paso es multiplicar por pi sobre 16 pi sobre 16 por 4 te da pi cuartos y pi sobre 16 por 12 te estaría quedando 3 pi cuartos entonces aquí estaría resultando pi cuartos y 3 pi cuartos ya sabemos de dónde a dónde varía el arco ya sabemos también que la cotangente es una función decreciente por lo tanto como la función cotangente es decreciente ¿no? en el intervalo ¿qué es lo que vamos a hacer? le aplicamos la cotangente pero el sentido la desigualdad va a cambiar entonces quedaría así cotangente de pi cuartos ahora resulta ser mayor o igual que la cotangente de esto y mayor o igual que la cotangente de 3 pi cuartos ¿qué es lo que está colocado? acá ves cotangente de pi cuartos mayor o igual que la cotangente de esto y esto mayor o igual que la cotangente de 3 pi cuartos muy bien a ver Jim ¿cuánto es cotangente de 3 pi cuartos Jim? Jim muy bien muy bien en este caso sería menos 1 Nicolás también coincide y Jennifer también ahí está ok a ver cuidar los agarros fríos cotangente de pi cuartos ya sabes que es 1 entonces quedaría esto de menos 1 hasta 1 0 ay, ay, ay está lento está lento entonces a ver a Kimball preguntar Nicolás si la cotangente es mayor o igual es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1 yo ahora requiero elevarlo al cuadrado entonces cuando elevo al cuadrado Nicolás ¿cómo varía la cotangente cuadrado? muy bien muy bien muy bien chicos excelente en este caso todos muy bien ahí está entonces es importante también saber desarrollar estas cosas ¿no? la parte de la sin ecuación entonces esto sería desde 0 cerrado hasta 1 cerrado entonces aquí está variando la cotangente cuadrado por lo tanto ahora hay que multiplicarlo por 30 multiplico 30 por 0 es 0 y 30 por 1 es 30 que facilito ojalá venga así y le vas a sumar 60 60 más 0 60 y 60 más 30 90 entonces queda que la función está variando desde 60 hasta 90 ¿cuál es el mínimo? 60 ¿cuál es el máximo profe? 90 entonces esto es lo que yo escribo acá mínimo 60 máximo 90 te pedían que hay la diferencia entre la máxima y mínima altura entonces haces la diferencia 90 menos 30 en este caso te va a resultar 30 así que la diferencia entre la máxima y mínima altura es de 30 centímetros entonces aquí la respuesta va a ser claramente lo que es la la C chicos háblenme 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 a ver problema 7 ¿qué dice? CAF dice la función real definida por F de X igual a 2 menos cosecante de 2X menos pi medios menos cotangente de 2X menos pi medios profe acá como que ya veo que puedo usar profe ya muy bien espero que sí ahora dice si X pertenece desde pi tercios cerrados hasta 7 pi sextos cerrados ahí es la diferencia entre el máximo y mínimo valor de la función dice bueno entonces ya sabes el proceso nuevamente hay que hallar el rango ya tienes el dominio hay que reducir la regla de correspondencia ya sabes dejarlo todo con respecto a una sola función trigonométrica mira yo veo acá dos caminos los caminos que yo estoy observando acá es que primero le apliques aquí lo que es reducción pero si tú le aplicas aquí reducción esto te va a quedar con respecto a secante y esto te va a quedar con respecto a tangente entonces si te queda con respecto a secante y con respecto a tangente va a ser un poquito más complicado de que luego tú la secante con la tangente lo lleves a una sola digamos función trigonométrica entonces profe ¿qué es lo que yo debo de hacer? lo que tú vas a hacer acá es factorizar el signo menos para que esto te quede como un asunto entonces factorizo menos y te queda así cosecante de 2x menos pi medios más cotangente de 2x menos pi medios ahora sí a ver tomar ¿qué voy a aplicar a Omar acá? esto es que es igual Omar ya a ver a ver excelente Omar todo el f ya está excelente muy bien Omar muy bien ya sabemos que la suma de la cosecante más la cotangente del mismo arco lo podemos representar como la cotangente de la mitad del arco profe yo me la sé siempre con x profe ya está pues entonces escríbelo pues escríbelo y lo aplicas pero tienes que hacerlo cosecante de 2x más cotangente de 2x esto de acá nosotros sabemos que es la cotangente de la mitad de x ahí está esto es lo que estamos aplicando acá y esto es lo que he aplicado Omar muy bien entonces quedaría así f de x va a ser igual a 2 menos la cotangente de la mitad la mitad de este arco de 2x x de pi medios pi cuartos ahí está entonces chicos date cuenta por si acaso te lo menciono de repente en algún problema te lo colocan así y no te das cuenta entonces mira en este caso en algunas situaciones digamos por así decir esto te lo pueden haber escrito así como 2 ¿no? en este caso más secante de 2x ¿no? y en este caso como más tangente de 2x entonces si la función trigonométrica te la daban así tú dices profe ¿cómo yo hubiera llevado esto de repente? entonces acá hubieras utilizado otras cosas ¿no? hubieras expresado como 1 sobre coseno seno sobre coseno entonces ya luego y de repente utilizabas una que otra identidades por ahí transformaciones de repente otras cosas entonces la idea a veces si te la dan así es que tú puedas también expresar en este caso esta secante de 2x de esta forma como menos cosecante de 2x menos pi medios digamos y esta tangente acá de 2x así como con tangente de 2x menos pi medios así como medios entonces de esta forma para que puedas utilizar esta identidad que nosotros hemos usado acá y de esta forma llevarlo a una sola razón trigonometrita también ¿está bien? listo en algunos casos te lo pueden dar así entonces ya harías un procedimiento más nada más date cuenta cómo se puede trabajar también en algunos casos ya luego lo que nosotros estamos viendo ahora aquí es encontrar máximo y mínimo valor de la función entonces tengo que ver cómo varía el arco acá que es x menos pi cuartos entonces aquí como yo sé que el x es mayor o igual que pi tercios y menor de 7 pi sextos le voy a restar pi cuartos pi tercios menos pi cuartos se resultaría pi doceado y 7 pi sextos menos pi cuartos ahí se estaría resultando a ver chicos ¿cuánto queda? sería 11 pi doceavos ¿no? 11 pi doceavos ya está muy bien entonces queda desde pi doceavos hasta 11 pi doceavos ¿qué es lo que le voy a aplicar aquí? la cotangente pues gracias por la ayuda chicos entonces le aplico la cotangente pero la cotangente es decreciente entonces digo acá como la función cotangente es decreciente en el intervalo ya sabes le voy a aplicar cotangente y va a cambiar el sentido de la desigualdad pero no te olvides que este 11 pi doceavos vamos a tener luego que hacerles reducción por lo tanto este 11 pi doceavos tú sabes que lo podemos expresar como pi menos pi doceavos entonces cuando yo le tomo la cotangente quedaría de esta forma cotangente de pi doceavos mayor o igual que la cotangente de x menos pi cuartos y esto mayor o igual que la cotangente de 11 pi doceavos que ya lo estamos descomponiendo para aplicar la reducción cotangente de pi menos pi doceavos aquí está entonces hago la reducción esto está en el segundo cuadrante cotangente es negativo entonces esto te queda menos cotangente de pi doceavos menor o igual que cotangente de x menos pi cuartos y menor o igual que cotangente de pi doceavos a ver a ver a quien a quien Jennifer ¿cuánto es cotangente de pi doceavos Jennifer? no se olviden que pi doceavos es 15 grados ¿no? o sea cotangente de 15 que es lo mismo que la tangente de 75 ¿cuánto es entonces cotangente de pi doceavos? mmm Jennifer por poquito por poquito aquí faltó la suma ahí está muy bien entonces recuerda cotangente no se olviden de esos valores de 15 es lo mismo que la tangente de 75 y tangente de 75 cotangente de 15 es el 2 más la raíz de 3 ¿está bien? entonces esto quedaría 2 más raíz de 3 pero todo por menos entonces se queda menos 2 menos raíz de 3 menor o igual que la cotangente x menos pi cuartos y esto es 2 más raíz de 3 2 más raíz de 3 ahora ahora chicos queda multiplicar esto por menos 1 voy a multiplicar esto por menos 1 pero al ser un número real negativo esto cambia de sí y el sentido de la desigualdad va a cambiar entonces esto por menos 1 se va a quedar 2 más raíz de 3 ¿no? y ya lo han lo han hecho todo de una vez bueno vamos a tener nosotros que hacer los cálculos de repente aquí multiplico por menos 1 se queda 2 más raíz de 3 mayor o igual que menos la cotangente de x menos pi cuartos y mayor o igual que menos 2 menos raíz de 3 es multiplicado por menos 1 en el sentido de la desigualdad cambia cuando se multiplica con un número real negativo y luego ya lo hemos hemos sumado 2 entonces sumo 2 2 y 2 son 4 más raíz de 3 aquí está 4 más raíz de 3 sumo 2 aquí se cancela el menos 2 y te queda menos raíz de 3 y acá te queda 2 menos cotangente ahí está ¿está bien? entonces hasta aquí ya está todo ok profe pero ya entonces ya tenemos la función si ya tienes la función por lo tanto ya tienes el mínimo valor y el mínimo valor de la función es menos raíz de 3 y el máximo valor es 4 más la raíz de 3 ok entonces ¿qué es lo que te pedían? diferencia entre el máximo y el mínimo esto menos esto te estaría resultando lo que es 4 más 2 raíz de 3 ¿no? entonces ahí está y te resulta 4 más 2 raíz así que la respuesta es la la b la b ¿todo claro ahí? ya está muy bien excelente entonces vamos a seguir vamos a seguir a ver ¿qué dice el problema 8? menciona una población de bacterias denotadas como PDT en millones es introducido en un cultivo de laboratorio si dicha población es modelada por la función PDT igual a 500 raíz de 3 por cotangente de T más pi doceavos más tangente de T más pi doceavos donde T pertenece de pi doceavos a T sexto cerrado y no te olvides que T es el tiempo en horas ¿cuál será la población máxima de bacterias en el intervalo de tiempo indicado? o sea que en este intervalo de tiempo queremos saber cuál es el máximo valor de la función porque eso es justamente lo que nos da la población de bacterias o sea profe nuevamente otra vez el rango sí otra vez el rango pues porque en este caso la población de bacterias está modelada por esta función muy bien entonces ya sabes cuál es el proceso hay que reducir la regla de correspondencia no creo que te vayas a bloquear esta vez a ver ¿a quién me pregunto? Nicolás cotangente más tangente de este arco T más pi doceavos aquí es igual muy bien Nicolás muy bien sabemos que esto de aquí nos estaría resultando dos veces la cosecante del doble del doble del arco ¿está bien? entonces ya lo venimos usando ahí está excelente entonces quedaría dos veces la cosecante y el dos por el quinientos ya sabes que te forma mil raíz de tres y sería cosecante del doble del arco el doble es dos T esto por dos te queda pi c por lo tanto ya lo hemos reducido la regla de correspondencia ahora solo hay que ver cómo varía acá el arco dos T más pi c y para eso vamos a utilizar el intervalo donde está variando T entonces como T es mayor igual que pi doceavos pero menor igual que pi sextos entonces voy a multiplicar por dos por dos acá pi sextos por dos acá sería pi tercios pi sextos pi tercios y ahora voy a sumarle pi sextos pi sextos aquí y te quedaría pi tercios pi sextos aquí y te queda pi medio ¿no? ya está ahora hay que ver cómo varía la cosecante entre pi tercios y pi medio mi pregunta es chicos ustedes que ya la conocen aquí me refiero a la gráfica ¿cómo es la cosecante en este intervalo de pi tercios a pi medio? a ver ¿cómo es la cosecante? ¿creciente? ¿decreciente? Jennifer dice que decrece ¿qué me dice Jim? Omar también dice que decrece y sí pues no en efecto en este caso recuerda tú que la gráfica era así de esta manera y acá tenías lo que es ¿qué es esto que estás haciendo? esto de acá era la recuerda la asíntota vertical de esta manera así entonces aquí ya sabes muy bien a ver de otro color acá era pi abierto en pi y acá la mitad pi medio entonces estamos en este intervalo de pi tercios a pi medios y aquí la gráfica claramente es decreciente por lo tanto a ver profe tengo que memorizarme la gráfica o lo puedo sacar por el intervalo a ver a ver tu pregunta me es rara ya la gráfica normalmente no te vienen problemas para usar la gráfica yo utilizo la gráfica aquí para solamente hacer mención donde crece y decrece ahora si tú vas a utilizar solamente el intervalo puedes utilizar circunferencia trigonométrica con circunferencia trigonométrica llegas a lo mismo solo que yo lo veo más directo o se ve más directo sabiendo si crece o decrece ¿está bien? de esa manera entonces ya depende de ti con cuál de las formas te sientes más cómodo trabajar con la circunferencia o viendo dónde crece y decrece las funciones ¿está bien Omar? ya muy bien entonces en este intervalo la cosecante es decreciente entonces le aplico la cosecante y el sentido de desigualdad ya sabes que cambia entonces te quedaría así cosecante de pi tercios es mayor o igual que la cosecante de dos temas pi sextos y mayor o igual que la cosecante de pi medios aquí está a ver Omar ya que te aspilan ¿cuánto es cosecante de pi medios y cosecante de pi tercios? cosecante de pi medios dice Omar que es uno y cosecante de pi tercios sería en este caso dos sobre la raíz de tres muy bien Omar en los dos está correcto cosecante de pi medios es uno y cosecante de sesenta en este caso es dos sobre raíz de tres muy bien muy bien ahí está dos sobre la raíz de tres ya ¿qué es lo que falta ahora? falta multiplicarlo por mil raíz de tres entonces mil raíz de tres por uno mil raíz de tres y mil raíz de tres por dos sobre raíz de tres te estaría resultando lo que es dos mil ¿no? entonces quedaría de esta forma aquí está aparece ya está mil raíz de tres y dos mil aquí población máxima de bacterias en el intervalo indicado sería de dos mil ¿qué? dos mil millones entonces colocamos aquí por lo tanto la población máxima va a ser de dos mil millones de bacterias entonces la respuesta acá claramente es la la de la de ¿todo claro ahí chicos? para continuar ¿todo claro ahí chicos? sí muy bien sigamos pasemos entonces a nuestro problema número nueve profe este problema está fácil sí está facilito a ver ¿qué dice acá? la función real f definida por f de t igual a doce veces secante de b por t menos pi cuartos modela el movimiento periódico de una partícula donde t denota el tiempo en segundos si f de uno es igual a veinticuatro tangentes de pi cuartos y b es mayor que pi cuartos o menor que pi hay el periodo de la función bueno chicos primero que nada ¿cómo se halla el periodo de este tipo de funciones? ¿cómo hallamos el periodo de la secante? b sobre pi pi sobre b Omar te has bloqueado hoy día a ver aquí utilizando la propiedad que te di tú ya sabes que acá el exponente sigues bloqueándote Omar mira el exponente acá es uno el exponente el exponente es uno entonces quiere decir que el n n es uno quiere decir que es impar cuando era impar entonces el periodo lo hallabas como dos pi sobre el valor absoluto de b ahí está muy bien si hubiera sido dos aquí entonces era pi sobre el valor absoluto de b porque cuando es par ahí se halla como pi sobre el valor absoluto de b ¿está bien? entonces es dos pi sobre el valor absoluto de b profe o sea que consigo b y ya está ya estamos en el problema 10 si vamos a conseguir b nada más entonces en este caso voy a utilizar el otro dato que f evaluado en 1 f evaluado en 1 te resulta 24 tangente de pi cuarto ya sabes que tangente de pi cuarto ¿cuánto es? tangente de pi cuarto es 1 ¿cierto? entonces hacemos la igualdad acá f de 1 es 24 porque tangente de pi cuarto es entonces evalúo la función en 1 eso quiere decir que t toma el valor de 1 entonces acá te quedaría b menos pi cuarto y sería así 12 veces secante de b menos pi cuarto es igual a 24 profe ¿qué va a hacer? voy a pasar a dividir 12 entonces me queda que secante de b menos pi cuarto va a ser igual a 2 a ver chicos secante de que arco es 2 profe ¿qué está hablando? ya hagamos ecuaciones la regla práctica primero ya sabemos que la secante es positiva aquí 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 es negativo y aquí es negativo ¿si o no? muy bien entonces acá pi tercios aquí 2pi menos pi tercios muy bien necesito estos dos a pi tercios y 5 pi tercios entonces suficiente ahí a suficiente va a salir el b lo igualo a pi tercios o a 5 pi tercios despejo pues menos pi cuartos pasa a sumar entonces pi tercios más pi cuartos me estaría resultando 7 pi doceavos ¿no? 7 pi doceavos y en el otro caso pasando a sumar me estaría resultando 23 pi doceavos muy bien entonces ¿con cuál de ellos me quedo? profe si b es menor que pi mayor que pi cuartos claramente se va a quedar con 7 pi doceavos el profe el otro ya fue ya entonces este no me quedo con 7 pi doceavos por lo tanto ya tenemos b entonces ahora vamos a hallar lo que es el periodo decimos que el periodo es 2 pi sobre el valor absoluto de b o sea que reemplazo en este caso voy a reemplazar el 7 pi doceavos ¿cuánto quedaría? a ver chicos si reemplazo 7 pi doceavos ¿cuánto queda? Johan dice 24 séptimos muy bien Omar también ahí está queriendo bloquear Omar acá y esto efectivamente pues no Jennifer ahí está 24 séptimos entonces ya tenemos que el periodo en este caso de la función f es 24 séptimos ¿dónde está? aquí está muy bien tenemos entonces que el problema 9 la respuesta es la B así que ya podemos pasar entonces ahora al problema 10 a ver acá nos dice lo siguiente sea la función real f definida por f de x igual a seno de x sobre 2 veces seno cuadrado de x medios más cosecante cuadrado de x medios menos 1 con x entre 0 y 2 pi o sea que una vuelta sin los cuadrantales 0 y 2 pi determine el intervalo el intervalo abierto a b que está contenido en el intervalo abierto de 0 a 2 pi para el cual la función es negativa ¿cómo es eso? ¿cómo es que la función es negativa? o sea que los valores que asume la función sean negativos o sea que en otras palabras se están preguntando para que x ¿no? en este caso la función f de x es negativa o sea que en este caso es menor que 0 entonces tú vas a escribir que la función sea menor que 0 y vas a encontrar para qué valores de x que está sucediendo justamente esto pero solamente los x que estén entre 0 y 2 pi nada más profe ya entonces quiere decir profe que en este caso yo tengo que reducir mi regla de correspondencia si vas a tener que reducirla no te queda de otra ya entonces como voy a trabajar con el f de x hay que reducir a ver ¿alguna idea? ¿alguna sugerencia? ¿qué es lo que tendría que hacer? creo que tendríamos que enfocarnos aquí y esto creo que está a simple vista acá es x seno de x y acá abajo es seno cuadrado de x medir ya sabes que acá la relación es de 1 a 2 o sea que estamos trabajando con el ángulo mitad y acá también por lo tanto quiere decir en este caso que lo que yo voy a hacer es utilizar seno del doble acá profe ¿qué vamos a hacer con este otro que estoy viendo acá? con este de aquí ya pues vas a utilizar pitagóricas en este caso ya que cosecante cuadrado menos 1 ya sabes que esto es igual a cotangente cuadrado y ya está Jennifer dice 1 menos seno de x ¿eso es lo que queda reducido todo? no, no, no muy bien tener cuidado ahí entonces ya entonces esto va así voy a utilizar seno del doble entonces ahí sería así vamos acá a ver 2 1 menos coseno de x a ver a ver vamos a ver vamos a ver chicos utilizo seno del doble acá están bloqueados es feo ah ya ya 1 menos coseno pero si yo lo trabajo con 1 menos coseno acá de x y acá el arco es x medio como yo en este caso voy a duplicar el ángulo aquí como duplico aquí después el ángulo de cosecante cuadrado de x medio a menos que haga el mismo procedimiento también ¿no? haga el mismo procedimiento entonces lo que me conviene mejor en este caso es llevarlo todo con respecto al arco mitad nos conviene llevarlo todo con respecto al arco mitad entonces mira vamos a analizar esto seno de x lo expreso como 2 seno de x medios coseno de x medios y abajo 2 seno cuadrado de x medios y esta cosecante cuadrado menos 1 ya sabes que es la cotangente cuadrada ya profe muy bien entonces sacándote lo que es más cancela 2 2 y un seno de x medios entonces te queda coseno sobre seno de x medios y coseno sobre seno tú ya sabes que es cotangente de x medios eso quiere decir que tu función f de x está resultando cotangente de x medios más cotangente cuadrado de x medios ya pues muy bien entonces aquí lo que yo voy a hacer es factorizar cotangente de x medios profe por qué factorizar lo que pasa es que yo estoy buscando que esto sea menor que cero entonces tú mentalmente puedes hacer un cambio de variable y ver a tu cotangente de x medios como si fuera un y entonces sería y más y cuadrado menor que cero entonces tienes una inequación cuadrática y lo que tendrías que hacer es resolverlo utilizando ya sabes lo que son los valores críticos entonces esto es lo que yo voy a escribir acá mira a ver factorizo cotangente de x medios y te queda cotangente de x medios más uno y ya sabemos que en este caso nos piden el intervalo ¿no? para el cual el f de x es menor que cero entonces recuerda que esto yo la cotangente de x medios lo estoy viendo como si fuera una variable como si fuera un y entonces sería y por y más uno entonces voy a los valores críticos y los valores críticos en este caso serían menos uno y cero y esto ya sabes que te colocan te colocan en la recta ahí está los voy a colocar aquí en la recta menos uno y cero entonces ya sabes que de izquierda a derecha vas con de derecha a izquierda perdón vas colocando alternando los signos más menos más comenzando siempre con el positivo ya está como dice menor que cero ya sabes que en este caso te vas a quedar justamente con esta parte de acá donde está el negativo ustedes lo saben muy bien ya en ángel hacen esto cada momento listo entonces quiere decir no mira acá no te vayas a lo que no me vas a decir ah profe eso quiere decir entonces que x está acá no x no está ahí ¿quién es la variable? ¿quién es la variable? la variable es cotangente de x medios eso quiere decir que cotangente de x medios es el que está variando entre menos uno y cero no te vayas a lo que ah profe x acá no es la cotangente de x medios el que está entre menos uno y cero porque yo lo estoy tomando esto como una variable es como si lo estuviera escribiendo así y por y más uno menor que cero entonces aquí el que está quedando acá es y ¿y quién es el y? el y es la cotangente de x medios entonces escribo acá y cotangente de x medios que está variando desde menos uno hasta cero en ambos abiertos ya no te olvides que en este caso yo busco aquellos x medios aquellos x medios de tal forma que la cotangente esté entre menos uno y cero ya profe pero ¿de dónde a dónde está variando el x medios? ya entonces esto tú lo vas a sacar de acá el intervalo este dice que x debe estar solamente entre cero y dos pi entonces el x medios como máximo como máximo ok Luis gracias debe de estar entre cero y pi pero ¿qué arcos entre cero y pi hacen que la cotangente quede entre menos uno y cero? entonces ¿qué es lo que vas a hacer tú acá? vas a utilizar tu circunferencia trigonométrica para poder expresar esto entonces mira solamente vas a trabajar desde cero hasta pi desde cero hasta pi vas a buscar aquellos arcos aquellos arcos aquí pues ¿no? entre cero y pi ¿quiénes son estos arcos que están acá de tal forma que hacen que la cotangente de ese arco quede entre menos uno y cero? ya profe entonces ¿qué hacemos? ya vas a representar los valores de la cotangente y eso siempre se hace con una en este caso recta ¿no? que debería de estar en realidad tangente a la ct en el origen de complementos aquí ya está solo que lo estamos dibujando una paralela de acá arriba para indicarte que el intervalo donde debe de quedar los valores de la cotangente es desde menos uno hasta cero por lo tanto ¿quiénes van a ser esos arcos? ya pues entonces tú acá claramente dices ah ya profe ya entendí quiere decir que estos arcos van a a ver creo que acá ya está ya está hecho los detalles ahí está mira son estos arcos de aquí de tal forma que siempre sus valores van a caer en este intervalo ¿ves? a medida que vas haciendo la prolongación del radio y buscas la intersección con esta recta de acá tangente entonces esos arcos van a estar de aquí desde cero hasta aquí abierto profe pero este arco no es cero no yo no estoy diciendo que este arco sea cero este valor es cero acá de la cotangente hasta este valor de acá entonces ¿qué arco es este donde la cotangente toma el valor de cero? pi medio y este arco de acá donde la cotangente va a tomar el valor de menos uno va a ser en este caso tres pi cuartos y este es el que vamos a escribir acá abierto en tres pi cuartos entonces quiere decir quiere decir que en este caso el x medios el x medios porque estamos trabajando con el arco x medios va a ser mayor estricto que pi medios pero menor estricto que tres pi cuartos pero yo quería encontrar los valores de x los valores de x entonces profe por dos por dos por dos pi por dos tres pi medios entonces quiere decir que x debe de ser mayor que pi y menor que tres pi entonces ya encontraste los valores de x para los cuales esta función va a ser siempre negativa y ¿cuál es esta? es esta de aquí pues desde pi hasta tres pi medios abierto este es el intervalo buscado por lo tanto aquí la respuesta sería la la de adiós chicos ¿quedó claro o no quedó claro? ya está Nicolás dice que está ya todo ok Jennifer también sí sí muy bien excelente muy bien chicos entonces ya nos quedan solo dos minutos voy dejando la encuesta ahí para que te te desestreses un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. Gracias. ¿Ninguna? ¿Quedó todo ok? ¿Quedó todo ok? ¿Ingresaré? Claro, Mar, de hecho. Ten confianza en ti mismo. ¿Quién? 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 Ya. A ver, a ver.